Camila Cabello fue duramente criticada en las redes sociales tras filtrarse unas fotografías del artista en bikini. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de que la cultura del cuerpo positivo parece estar más fuerte con el paso del tiempo, algunos todavía no han dejado atrás los malos hábitos y siguen criticando de forma despectiva ciertos tipos de cuerpos que no encajan con el canon de belleza impuesto por la sociedad. Pues bien, esto le sucedió a Camila Cabello durante el fin de semana, la cantante quien se encontraba disfrutando de las playas de Miami junto a su novio Chao Méndez fue fotografiada en bikini por los paparazzis y estas imágenes fueron rápidamente reproducidas por todo internet y además se convirtieron en el centro de burlas de varios cibernautas quienes aseguraron que la famosa estaba dejada y pasada de peso. Por supuesto, la artista cuenta con un club de seguidores bastante numeroso y sobre todo fiel, así que salieron inmediatamente en defensa de la cantante. ¿Desde cuándo esto de ser obeso, esta sociedad gordofóbica idealiza un cuerpo que no es real? Esto es un cuerpo real y es igualmente hermoso y lo principal, saludable. Camila Cabello, Supremacía, comentó un usuario en Twitter. Por su parte, Camila Cabello no quiso ser partícipe de este debate y prefirió pasar por acto. Los comentarios malintencionados, recordemos que la cantante ha manifestado en varias ocasiones que prefiere alejarse de las redes sociales por largas temporadas debido a que estas suelen resultarle tóxicas y le generan ansiedad. Algo que a nosotros nos parece muy razonable e inteligente de su parte. Por otro lado, algo que también tiene bastante emocionados a los seguidores de esta pareja fue el encuentro que tuvieron con Camilo y Evaluna Montaner. Los cantantes se encargaron de compartir este momento con sus seguidores a través de varias publicaciones en Instagram. Quien primero lo hizo fue Camila Cabello, quien publicó un boomerang en su feed junto a varias imágenes que nos dejaban ver lo bien que la pasó en Miami. Luego de la cantante fue Camilo Echeverry, quien también aprovechó para compartir este boomerang en sus redes sociales. Por esta razón, la mayoría de sus fanáticos interpretaron que este encuentro se debía a que posiblemente los famosos estén trabajando para una colaboración a futuro. Sin embargo, ninguno de los artistas ha confirmado este rumor. Pero por supuesto, si esto se llegara a dar, sería un éxito rotundo. Por su parte, Camila Cabello fue escogida como la protagonista de la nueva versión cinematográfica del Cuento de la Cenicienta, una producción de Amazon Prime, la cual tiene fecha de estreno en el mes de septiembre y fue escrita y dirigida por Kate Cannon, quien quiso apostarle a una nueva propuesta que se sale del cuento clásico que ya conocemos. Esta vez Cenicienta es una joven ambiciosa que luchará por conseguir sus sueños. Camila Cabello compartirá sed con grandes estrellas como Indina Menzel y Billy Porter. Además, tendrá la oportunidad de cantar varios de sus temas originales. Sin duda alguna, todos estamos a la expectativa de ver este musical que promete estar bastante interesante. Ustedes, speakers, ¿qué opinan de los comentarios malintencionados con respecto a las fotos de la guapísima Camila Cabello? Déjenme saber sus respuestas en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.